Hola mis cracks de Gol Viral, les doy la bienvenida a este tu canal el más pelotero del YouTube. Pues empezamos de arranque con la temática que tanto deseas. Pablo Míguez volvió a ser titular en Alianza Lima y su presencia no pasó desapercibida. Partido a partido se consolidó como central y el último domingo anotó uno de los goles en el triunfo ante ADT de Tarma y festejó con sus compañeros la obtención del torneo clausura. Asimismo Míguez valoró la presencia de Guillermo Salas como entrenador de Alianza Lima después de la salida de Carlos Bustos. A su parecer su ingreso fue positivo para resurgir del equipo de la victoria. El cambio siempre genera cosas y más por el momento que estábamos pasando. Ese cambio generó cosas positivas hacia el grupo y tratar de comprometernos más. El compromiso fue en buen sentido y se comprobó desde el primer partido que tomó Chicho. A partir de ahí nos brindamos por completo en cada partido ese compromiso se notaba cada vez más. Señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias. Obvio lo ha hecho muy bien, su mensaje nos llega bien con ideas claras. Chicho es de la casa, ha jugado, ha salido campeón y conoce la cultura de Alianza Lima y es una oportunidad que se la está ganando. Eso no depende de mí, pero lo veo muy bien, se ve en el equipo, en la unión, que hay el compromiso de todos los jugadores. Obvio que está preparado, agregó el defensor Charrua. ¿Miguez se queda en Matute? Uno está concentrado en lo que viene, se viene en dos finales muy importantes para el equipo y para uno. En lo personal no se discute, uno quiere seguir en el equipo, pero eso no depende de uno. Lo que pasará más adelante, uno está a la disposición para poder seguir, pero primero son las finales. Culminó Miguez respecto a su continuidad en Alianza Lima de cara a la temporada 2023. Y tú crack, ¿qué opinas sobre la noticia más relevante del día de hoy? ¿Crees que Pablo Miguez fue pieza clave en el campeonato de Alianza Lima? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en una próxima edición.